...que labura porque es kirchnerista, habla de mediocridad, la que hacía apología del porro estando embarazada y se calentaba. Esta piba no le da la cabeza. No, pero ahí es otra cosa. Por favor, me da vergüenza escucharla. Mediocre es ella, decime qué hizo ella. A mí me parece que la agresividad que mostró en la nota es horrible. Total, envidia. Primero, la palabra mediocre, ¿por qué la repitió tantas veces? Cuando Viviana Canosa no solamente es una mujer preparada, sino que además de todo, transmite de verdad lo que siente. Para mí no está así. No, y puede no gustarle, pero tiene una carrera. Pueden no gustarle, yo creo seguro que no. Está bien salada. No, una cosa que dice Julia Mengolini, como si fuera la única canosa que impostara un personaje público. Toda aquel persona que tiene un discurso público, que se presenta ante cámara, elige una forma de presentarse, una forma de hablar. Una forma de hablar. Absolutamente. Es una postura como Julia misma lo hace. Así que no me parece una objeción esa. No te puede no gustar. Eso me parece ilícito. Pero ella eligió un camino y es un camino como el de otro. Fuimos a buscar otra opinión. Ronnie Arias, escucha. Viviana Canosa, que está teniendo mucho revuelo con los discursos que está teniendo en contra de las chicas que van a reclamar por sus derechos, que las manda a bañar, las manda a laburar. Mirá. Sí. Hashtag placer orgásmico. Creo que es lo mejor que vi después del show de Benny Hill. Es el show de Benny Hill. No podés parar de reírte porque es absurdo, es anacrónico. Es absurdo y anacrónico. En algunas cosas uno dice, sí, sí, tiene razón. Y después decís, what the fuck, ¿de qué está hablando? Te pasa eso. Absurdo. Claro, no es periodístico, lo relacionás más con un show de Benny Hill. Para mí es un show cómico, es el monólogo cómico que hacía falta en la televisión argentina. Si en el medio del caos en el que vivimos hacía falta una gota más de delirio, la está trayendo Viviana.